Andate para allá Que suene las tumbadoras Con goce hasta reventar Que se parte el timbalero Porque yo quiero gozar Repícame ese timbal Porque yo quiero gozar Mamita linda la rumba Para que baile conmigo mamá Repícame ese timbal Porque yo quiero gozar Lalea negra buena pachanga Ave María tu si esta buena Repícame ese timbal Porque yo quiero gozar Alea alea lulea alea Suelea pachanga mi negra compay Repícame ese timbal Porque yo quiero gozar Tobita Tobita también lo baila Y el se siente guapa choso mamá Vuela Felipe Vuela Felipe El bravo de San Agustín Baila pincho ¡Ajá! Música 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 Repícame ese timbal Porque yo quiero gozar Baila negra Porque yo quiero gozar La rumba buena se llama Y yo me siento guapa choso mamá ¡Ey! Música 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 Música